Ya no podemos decir que represión, ya podemos decir que esto es más que represión, lo cual pues tenemos unos vehículos, podemos decir secuestrados, hoy vamos con los derechos humanos o varias organizaciones a ver cuál es el motivo y de qué nos acusan. Antes de ir a Nueva Guinea, Francisca Ramírez, líder del movimiento anticanal, realizó una parada en el hospital de Juigalpa. Ramírez entregó víveres a los familiares de campesinos que fueron hospitalizados luego de la violenta represión policial del pasado 29 de noviembre. ¿Usted quién tiene aquí hospitalizado? A mi esposo Pedro José Guzmán López. ¿Cuál es el estado, don Pedro? Mire, lo tiraron la costilla y le pusieron una sonda allí donde él orina y le tienen aquí para que se seque. Sé que él está triste porque él es un hombre trabajador campesino y usted sabe que en la situación que por qué uno anda aquí en esta luz y él ha andado y ha andado y jamás le había sucedido eso. Y hasta hoy, mire, esos ingratos lo que hicieron nosotros. ¿Qué es lo que te han dicho los médicos? ¿Cuál es el estado de tu hermano? Bueno, el estado de mi hermano es de que tiene fracturado el codo, está quebrado, por el mismo impacto de bala, pero que está en recuperación, estaba hinchado y que es cirugía lo que necesita. Y bueno, mínimo dijeron que eran unos 10 días para realizarle la cirugía porque estaba hinchado. Triste, un dolor tan triste porque la intención de nosotros los campesinos es que se nos respeten nuestros derechos. Todavía el 29 de noviembre teníamos en nuestro corazón y en nuestra conciencia que todavía en este país había libertad de expresión, libertad de circulación, como dice la constitución política, pero realmente hoy es lamentable lo que vemos que ha hecho el gobierno, la policía que dice ser la autoridad del pueblo. Nosotros hoy lamentamos de la manera que está actuando el gobierno, esperamos que reflexione pronto, que le dé todas las condiciones necesarias a las personas que están aquí en el hospital, porque nosotros lo hacemos responsable de toda la situación que estamos viviendo. Hay cantidades de heridos más que esto, estos fueron los que logramos traerlos al hospital, pero tenemos heridos en algunas clínicas privadas. Es lamentable, sentimos un gran dolor y una gran vergüenza como nicaragüenses. Francisca prometió regresar para seguir apoyando a sus hermanos campesinos. En el camino hacia Nueva Guinea, el grupo tuvo que sortear varios retenes policiales. A las 12 del mediodía, la líder campesina llegó a la Policía Nacional a reclamar un camión y una camioneta que las autoridades le ocuparon en represión por organizar una caravana anticanal. Los vehículos estaban en el estacionamiento de la delegación policial de Nueva Guinea, presentaban muchos daños. Lo desmantelaron todo y le quitaron. ¿Quién hizo eso? La policía, porque ellos rodearon el camión y en el mismo momento lo estaban apedreando, la misma policía. Tenemos fotos, tenemos evidencias. ¿Qué otra cosa le sucedió? Todo, todo lo desmantelaron, todos los lujos, las luces, que andaba todo, todo, no tiene nada. ¿Y la camioneta? ¿Está retenida también? Sí, la camioneta la fueron a traer, le dañaron las dos puertas también. ¿Cuál es la justificación que da la policía? Eso es lo que yo quiero saber. La cifra de los daños ascienden a más de 27 mil córdobas, sin contar la mano de obra. Los momentos legales necesito que se hayan entregado, porque yo creo que si no vamos a vernos en el código procesal, es el 223 y el 225, que yo puedo a ustedes excusarlo. No llevaron ni una autorización para traerlo. Así que yo quiero que me responda. Si usted es la que está de turno, ¿con quién voy a hablar o quién es el que me va a hacer? Bueno, ya sí, yo lo voy a hacer pasar, pero un momentito. Ramírez no fue recibida por ninguna autoridad policial de la delegación de Nueva Guinea. O sea, usted está diciendo que no hay ningún oficial de policía para atender a doña Francisca Ramírez. Lo que pasa es que no se encuentran. No es que no se les quiera atender, sino que no se encuentran. Entonces, ¿podemos esperar a la una? ¿Le llamó? ¿Ya llamó usted? ¿Y qué le dijeron? No tenía que esperar. No puedo hacer otra cosa. Bueno, usted entienda que nosotros tenemos que exigir que nos atienda, porque tiene retenido los medios de transporte de ella. Ahí está el comisionado Rocha. Ahí está el comisionado Rocha. Ahí está, me está mintiendo. Ahí está el comisionado Rocha. Yo solo informo a lo que me... Ahí está, sí. O sea, aquí está, pero no nos quieren atender. No sé la que está mintiendo, supongo, porque ahí está el comisionado Rocha, ahorita salió. No, le ordenaron, le ordenaron que no... Si es porque veníamos a protestar, nos han negado que caminemos en buses. Ahora viajamos en camionetas, en camiones, tenemos derecho a la libre circulación, nos trozaron la carretera. Esto es, sinceramente, ya es demasiado. Y que todavía uno no lo atienda. Creo que ya es de perder la paciencia. Está comisionado, le comunico a Francisca Ramírez Torres. Aló. Comisionado, vengo a retirar mi camión y mi camioneta. Yo creo que suficiente daño me han hecho para que todavía me estén haciendo perder tiempo aquí. No, comisionado, usted tiene ocho días de estarme diciendo, ahí le aviso, ahí le aviso, ahí le aviso. No hagamos las cosas más grandes, comisionado. Vengo con toda la paz y la tranquilidad a pedir mi vehículo. ¿Qué le dijo, doña? Que ya me avise, ya me avise, pero usted tiene desde el día que lo trajeron, me avisa cada ratito, le aviso, le aviso. Comisionado, ¿por qué? ¿Por qué me están llevando, me están desmantelando los vehículos? Ya le aviso, no sé nada. Esa ha sido una manera de responder, es una manera de responder de una autoridad. Tras una orden del comisionado García, Ramírez esperó hasta las dos de la tarde, pero los resultados fueron los mismos. Comisionado Rocha, nos dijeron que a las dos nos iban a atender, ¿cómo están las cosas? Pero si usted es el comisionado de Noaíne, ¿cómo no va a saber? Quien sí fue recibido por las autoridades policiales fue Yeral Morales, secretario político del Frente San Andrés. Ustedes que me devuelvan mis camiones, oye. Ustedes que me devuelvan los camiones. Ustedes son los que mandan aquí en Nicaragua. Entran como en su casa. Sí, es que ellos son los que mandan a los comisionados. Ténganle al comisionado Rocha y al comisionado García, que me entreguen los camiones. Con sudor de mi frente me los he ganado, no me los he robado, ¿viste, viejito? Qué lindo, entró como en su casa y la ciudadana, con todos sus derechos violentados, no ha sido atendido. Y entró como Pedro. Él es el secretario político del municipio, no me imaginé. Ellos son los que mandan aquí. Ahorita le voy a ordenar al comisionado Rocha y al comisionado García, que me entreguen los camiones. Ya tengo esperanza, porque entró él, viene a ordenar. Pero ni el secretario político pudo hacer algo para resolver el problema de Francisca. A las tres de la tarde, el abogado y notario público, Noel López, leyó frente a la delegación policial la escritura pública número 291, en la que hace constar ante dos testigos que Ramírez se presentó a reclamar los vehículos sin que fuese recibida por alguna autoridad. A 30 minutos de la tarde, el día 29 de noviembre del año 2016, fue ocupado ilegalmente por la Policía Nacional de Nueva Inés, el vehículo camión marca Freilander, FL 70, baranda, motor 4571-1459. De la Policía Nacional de devolverle los vehículos, ¿cuáles van a ser las medidas que van a tomar ustedes? Bueno, las comunidades dirán, como movimiento campesino, los vamos a reunir y vamos a tomar nuestras propias acciones que nos están obligando a hacerlo. Esperamos, pues vamos a esperar que ojalá nos solucionen, porque realmente fue lamentable que nadie nos quisiera recibir, viniendo desde las 11 hasta casi a las 4 de la tarde, nadie nos quisiera recibir. Eso es penoso en Nicaragua, que no hayan autoridades que enfrenten la realidad que cometen. ¿Va a regresar a la Policía de aquí de Nueva Inés para intentar hablar con una autoridad y que le devuelvan sus vehículos? Bueno, no sabría darles esa respuesta, no sé qué pensar, no sé qué piensan ellos, no sé qué piensa el pueblo. Vamos a ver qué análisis hacemos y en su momento, pues, les avisaremos.